Ya no llores más, que no se merece una sola lágrima que tú derrames. Me entregaste todo, todo tu cariño, pero a cambio nunca te escucho amarte. ¿Cómo duerme? Hoy en la vida que me puedo contar algo tan evidente, ocultar las sueñas que las que marco algo en tu cuerpo y tu mente. Y duerme al día que en tus ojos no añoras, me lastima y siempre lo perdonas, pero después me da tu es amor. Y sufres en silencio una triste amargura, porque el tiempo no todo lo jura, y cada día es más grande el dolor en tu corazón. Y esta canción no es solo para ella, sino también para todas las que sufren en silencio. ¡Uno andamarros! ¡Eso es puro sentimiento! ¿Quién le dijo a él que por ser un hombre tenga el derecho a lastimarte? Y no es un hombre tenga que ser un hombre en silencio. ¡Uno andamarros! Te lastima y siempre lo perdonas, pero eso en verdad no es amor. Y sufres en silencio una triste amargura, porque el tiempo no todo lo cura, y cada día es más grande el dolor. En tu corazón. 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 En tu corazón.